Veracruz, la Fiscalía Regional de la Zona Centro Jalapa, obtuvo la ampliación de medida cautelar de prisión preventiva en contra de un probable agresor sexual que enfrenta un proceso penal, mismo, que se encuentra en etapa de apertura a juicio. Leer también, la violencia no cesa, localizan dos cadáveres, encobijados, a José Armando, N., vinculado al proceso penal 90 sobre 2017 el cual derivó al 33 sobre 2018 se le imputa la probable comisión del delito de pederastia en prejuicio de la integridad de un menor de edad. Foto, Fiscalía General de Veracruz, el hoy vinculado a proceso, José Armando, N., fungió como entrenador de un menor de edad, en el mes de abril de 2016 y probablemente abusó de la integridad del niño en el interior de su domicilio, donde acudía para recibir supuestas terapias psicológicas. En esta nota, Veracruz Jalapa detienen pederasta entrenador. Veracruz Jalapa